La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy domingo 18 de junio, la Iglesia inicia la décima primera semana del tiempo ordinario. Nuestra tierra Zuliana y todos los maravinos nos alegramos al celebrar la memoria mensual de nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Madre, bendice a tus hijos. Vamos a meditar juntos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, versículo 36, capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban estenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce, los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de Samaritano. Vayan más bien en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos, y curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. ¿Gratuitamente han recibido este poder? Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día, porto emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Cristo mira con entrañas de misericordia, que lo lleva a compadecerse de todos. Hermanos, esa mirada nace del corazón, y debemos darnos la oportunidad de que Cristo habite en nosotros, y así podamos ver y actuar en favor de nuestro prójimo. La oración al dueño de la mies, para que siga enviando operarios a su campo, debe ir acompañada por nuestro testimonio, para que muchos se sientan atraídos a servir al Señor, como laicos, solteros, matrimonios y consagrados. Todos, como una gran familia sinodal, podamos ir anunciando con alegría al Salvador, teniendo presente que es un llamado del Señor, es decir, un don, un regalo de su misericordia. De esta manera, debemos ejercerlo gratuitamente, en la libertad que me concede el infinito amor de Dios. Es el Señor quien te está llamando. Ve y anuncia la buena nueva del Salvador. Feliz día a los padres, que con alegría y entusiasmo, llevan con valentía la tarea de educar a sus hijos. ¡Gracias!